Bienvenidos a un viaje de transformación y crecimiento. Hoy les presentaremos el apasionante proyecto que cambiará sus vidas. Fortalecimiento de las estrategias de formación con ADN CENOVA para el desarrollo de competencias en I más D más I en los programas de nivel tecnólogo del CBI, en el Centro de Biotecnología Industrial Sena Palmira. Porque no solo creemos en el cambio, lo hacemos realidad. Ante la necesidad de cumplir con la condición de investigación de los programas de nivel tecnólogo y cumplir con los estándares de calidad para la obtención de registros calificados, desde el año 2017, el Centro de Biotecnología Industrial viene implementando la estrategia de formación con ADN CENOVA. Esta estrategia busca articular la formación profesional integral con los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de manera que en el desarrollo del proyecto formativo, los aprendices apropien metodologías de investigación y puedan generar productos de nuevo conocimiento. Hemos tenido algunos avances como aprendices certificados en competencias de investigación, aprendices que participan en eventos de divulgación de semilleros con proyectos derivados de la formación y algunos proyectos en articulación con algunas empresas del sector productivo que nos ha permitido, a través de esta articulación entre la formación y la investigación, desarrollar proyectos que dan respuesta a necesidades de las empresas. Sin embargo, hoy en día, el alcance de esta estrategia es limitado. Mediante este proyecto, esperamos fortalecer la estrategia de formación con ADN CENOVA como aporte a la calidad de la formación. Enfrentamos la baja disponibilidad de recursos didácticos para el desarrollo de las competencias en I+, D+, I de la comunidad educativa. La formación se encontraba desconectada del mundo que nos rodeaba debido a la deficiente articulación del proceso de I+, D+, I con la formación profesional integral de los programas a nivel tecnólogo y desafortunadamente el limitado seguimiento a los impactos de los productos científicos y más D+, I. Nuestro objetivo general es simple, fortalecer el potencial de nuestros aprendices tecnólogos en investigación e innovación. Para lograrlo, hemos trazado un camino con objetivos específicos. Vamos a fortalecer las estrategias que permitan el acercamiento a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, a la innovación. Construiremos puentes sólidos entre la investigación y la formación profesional integral. Nuestro camino hacia la transformación está marcado por actividades significativas, la creación de recursos pedagógicos innovadores y la implementación de estrategias de seguimiento efectivas. Por ello, lograr tener aprendices que se convierten en líderes, que son creadores de su impacto tangible y demostrable en la industria y la sociedad. Colombia, potencia de la vida.